Hola a todos, bienvenidos al Rincón de la Pifito Ahora estamos en la fecha FIFA, donde los equipos de primera división de casi todos los países no juegan sus partidos, sin embargo, la liga de ascenso no descansa y bueno, tampoco va a descansar río porque más tarde va a tener el partido de la Copa Argentina pero ahora vamos a hacer una grabación del partido del Rayo Vallecano contra el Tenerife un rival duro, difícil, que la última vez que se enfrentaron el Rayo Vallecano había ganado por 3 a 1 en la era Michel y antes en la Copa del Rey había perdido 0-3 en Vallecas quedando eliminado por ser único partido esperemos que el Rayo Vallecano pueda salir de la maldición del empate y que, por favor, tenga una victoria más en su casa, como corresponde ¡Vamos, vamos, vamos! Es verdad que el arquero Dimitrescu ataja en la selección macedónica y por eso no está vamos a ver cómo le va el juvenil el Rayo Vallecano sigue con la tradicional camiseta la franja roja Tenerife, en cambio, viste con una camiseta rara nada que ver con lo que... ¡Opa! nada que ver con lo que suele vestir ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rayo! ¡Cuidado con ese jugador! ¡Ah! ¡No lo veía! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Qué pase! ¡Demasiado fuerte pase! ¡Pero! ¡Ahí está Bebé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Qué toque! ¡Así se juega! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Corner! ¡Bien! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buenos toques! ¡Qué buenos pases! ¡Así! ¡Así juega el Rayo! O sea... ¡Así! ¡Cuando se juega así! ¡Se juega bien! ¡Tiene que ser así todos los partidos! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Qué clase de...! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se la va a llevar por falta a Morro! ¡Falta al portero del Rayo Vallecano! ¡Así que segunda cartulina amarilla para... ¡Ay! ¡Casi se lo regala! ¡Casi se lo regala! ¡Muy mal el pase ese! ¡Pero! ¡Te ilista la personalidad! ¡Sí! ¡Pero el balón que le mete Saberique! ¡Después va! ¡Discúlpase rápido a animarle! ¡Porque le había metido en un buen follón! ¡Fue una falta fea al arquero justo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Sabe el Hitch! ¡No podés mandarte esa cagada! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena contra! ¡Vamos! 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 ¡Rebotó! ¡Ay! ¡Qué cerca que estuvo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aah! ¡Vamos! Dejate de joder, justo Dejate de joder, justo De que estaban en el agenda Y ahora le hacen gol Qué difícil Hora de comenzar de vuelta Dije, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado No, le cortaron la jugada Nos salvamos De que no le... Otra vez Ulloa Otra vez Ulloa se lleva la amarilla Ya es una máquina De llevarse tarjeta amarilla Ulloa Uy, sabés que estaba cerca de la roja Milla sí que se iba a ver Así que se reivindica Como en ese primer tanto Manda a calentar Paco Gémez A Johnny Montiel Comienzo negativo Otra vez Vamos, vamos, vamos No quedarse atrás Rayo No quedarse atrás Vamos al arco Qué lástima Aún falta para que termine el partido Pero quiero mandarle saludos A Subversivo 90 Que me gusta su canal Bueno, vamos a ver Tiro libre Al arco Cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Mirá Catena Mirá Catena ¡Bien! Pensé que era Qué cabeza Catena ¡Perfecto! Un debut de gol Vamos Perfecto ¡Vamos! Es verdad que el centro Está muy bien puesto Es verdad que remata muy bien Pero creo que demasiado solo Es una posición Donde Que te remate ahí un central Con tanta ventaja Algo has defendido mal Y la mejor de las noticias Para el Rayo Que ya estábamos hablando De lo difícil que se te dice Pues a través de un balón parado Lo iguala Y esto Vuelve a tener Bueno, todo abierto El balón parado En los últimos Ha llegado con hambre la gente Pouto Sí, sí Ha llegado con hambre Y Con protesta Con protesta De la gradacia Del palco Donde está Raúl Martí Hay siempre problemas Con el tipo S Uy, qué lío Qué lío Qué lío que había Vamos, vamos, vamos La contra La contra La contra Vamos Bien, 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 bien Vamos Uy, qué resistencia Grande Vamos, bebé No Normal Vamos Se lo dio el arquero Literalmente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qué buena recuperación Vamos Al arco Ahí está Ay, qué pena Impresionante Que juega el rayo Que juega el rayo Vallecano La verdad Qué impresionante Vamos Vamos, vamos A ver Al arco No Morda Dale Ahí está Ay, qué pena No Me hizo falta Adrián Embarba Justo Ay Cómo puede ser Justo en el En el travesaño Vamos 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 No 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 puede terminarlo ahí Justo No puede terminarlo ahí Justo Sí Porque El colegial Autorizó A sacar El correr Porque ya estábamos En tiempo Y ahora Embarba Se queja Claro que no lo hubiera Sacado en corto Porque evidentemente No había tiempo Para más Así que se marcha Embarba Cerrando con Arece Franco Va a haber Trabajo Bueno Se terminó El primer tiempo El rayo Vasecano Empezaba perdiendo 1 0-1 A los Casi 30 minutos No Empezaban Perdiendo 0-1 Y después Lo empata Un debut De gol De catena 1-1 A la media hora Del partido Esperemos que Sea otro El resultado Ahora Porque ya estoy Cansado Estoy cansado Del 1-1 Estoy cansado Del 1-1 Sería el sexto Empate Consecutivo Yo ya no quiero Más empate Quiero victoria Vamos Vamos Que el segundo tiempo Va a ser otra cosa Seguro que sí Bueno Arrancó el segundo tiempo Vamos 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 Hay que salir De esta Hay que salir De este empate Y convertirlo En victoria Ya calientan Por ejemplo La banda Del Rayo Alvarito Vamos 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 Y Oscar Valentín Que son los dos primeros jugadores Que hay caliente A ver A ver Eso Eso Esto es Esto es Uy Que Justo vino Mi hermano Mi papá Ahora vamos A tomar mate Mientras ahora Hay tiro libre Para el raso Oshikani Vamos 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 Es verdad Que Bebe En el control Ha dejado escapar Toda la ventaja Que tenía Ese cambio de actuación Porque La quiere Pichar Con el peine Y ahí Le da un mal bote Y da tiempo A que el Tenerife Se vaya reestructurando Trejo Dejo esa pelota Para Tinto Sigue jugando El rayo ¿Va a entrar Alguien pronto o no Jouto? Yo creo que sí En el Tenerife Ya está preparado Para entrar Un delantero Ramón Mieres El argentino Va a ser el primer Cambio En el equipo De López Gare ¡Va! 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 Vamos a salir La maldición Del empate ¡Ah! ¡No! ¡No! Ahí está Soca Ahí está Perfecto Acaba frenando esa posibilidad Santi Comezor Sí, lo frena muy bien porque Berleco lo había hecho muy bien también Se le separaba Mieres Salir, uno de los jugadores Que puede ser el primer campeonato ¡Ah, qué mal! ¡Oh! ¡Ah, el gol! El del recorte y el del evitar Y el del... La presencia de este franco Así lo acaba el bombardero portugués del rayo Sí, que también Yo creo que ha perjudicado incluso Y era jugador de inminente peligro A mí, digo, sobran ¡No! 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 Está bien tenerle confianza al Chabat Pero ya llevan un par Entre un central y el otro Que el primer día vamos a ser un poquito cautelosos con él Confirmado Borja Lasso Bola 8, el mago está sufriendo El sevillano ¡Dale! Estoy cansado de empate Estoy cansado del 1 a 1 Estoy cansado de... Este sería el sexto A ver, espero que este hincha de arriba que está allá Traiga suerte Vamos Al lado de la esquina de Vallecas Uno... Sí, lo dijo Ahí está ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡El argentino lo hizo ¡El argentino lo hizo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Sabel Hitch! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Jajai! ¡Bien! ¡Vamos, los piratas! ¡Puedan decir que va bien su esposa toda vez la victoria de Vallecas! ¡Vamos, los piratas! ¡Vamos! ¡No puedo ortoar! ¡Sabel Hitchana! ¡Otro gol de cabeza! Pues hombre, es como la... Los dos golpes son iguales En balón parado Una buena pelota que pone en barba Pero me parece que en el primero hay una... No, una cara... Una clara ausencia de contundencia Y aquí todavía más No voy a estar tranquilo hasta que el partido quede liquidado O sea, no festejemos antes de que termine el partido Todas las veces que parecía que festejaba Terminaba en empate Esperemos que esta vez no pase eso De vuelta ¡Ayyy! ¡Ayyy! Casi lo mandaba al pozo ¡Ayyy! ¡Eso no le faltaba! ¡La pisada de Ulloa! ¡El taconazo de Ulloa! ¡Bien! ¡Ayyy! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡A ver! ¡A ver ahí! ¡Ay! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Había Fanta! ¡Se la saca justo! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡La concha de la lora! Al menos no le dio tarjeta Muy Que contrapase Vamos, vamos a aprovechar Se la quedó el alquiler Ya está Dale, dale A ver Dale, sáquenla a la pelota Dale, dale Dale, la puta madre Ya llegamos a los 45 minutos 3 minutos 3 minutos adicionales Aguantar 3 minutos Aguantar o liquidar Pasan muchas cosas Así que habrá que esperar No sé si por qué le ha dado Mierda Porque ha alejado la pelota No he entendido bien por qué Pero ahí lo ves Vamos, vamos Por fin Por fin Bien, el rayo vallecano volvió a la victoria Después de 5 partidos consecutivos de empate, tras empate, tras empate Y hoy por fin vuelve a ganar Y esta vez local, sigue invicto Y solamente una derrota Pero eso pasó de visitante Empezamos perdiendo Un momento en el que el rayo andaba bien Pero después justo le hacen un gol Y después el empate fue de Catena Que debutó con un gol Y después Sábel Hitch Tremendo Sábel Hitch Empezó mal Y después terminó bastante bien En fin Ahora esperemos que contra Extremadura Pueda darse una victoria de visitante En la próxima fecha Y en fin Gracias por ver el video Pueden suscribirse a mi canal Denle a la campanita si quieren ver Cuando suba el video Y bueno Yo soy Lapifito Me despido Nos vemos en el próximo partido Y ahora Jesús Que efecto Pueden suscribirse ¡Ves! Un volte Y ahora Nos vemos en el próximo partido Que hasta aquí Y la covid Salta Que hasta aquí Y la covid ¡Gracias!